Ahora vamos a presentar a Lucie de Lau, algo así. Dulae, Dulae. Dulae. Lucie de Lau, Dulae. ¿Para qué le preguntaste? ¿Cómo se llama? Es que uno después no se llama. Joven y talentosa guitarrista francesa, pero bueno, el francés no es mi fuerte. Nacida en el norte de Francia, con Lille, en 1988, en una familia de matemáticos. Empieza sus estudios de guitarra a los 7 años. Su padre también toca la viola y escucha mucho a Piazzolla. A los 19 se va a París, termina una licenciatura de Historia, trabaja como profesora de guitarra en conservatorios y asociaciones y estudia la guitarra clásica en el Conservatorio Nacional de París durante 5 años. Al mismo tiempo toca música argentina para acompañar al poeta Miguel Ángel Sevilla en el espectáculo Tangos, Slams y coplas con ritmos de folclores, tangos e improvisaciones. En 2012 se crea una asociación de intercambio musical franco-argentino, Duende Latino. Y viene a vivir a Buenos Aires al principio de 2013. Estudia en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, la EMPA y participa en varios proyectos. El dúo FLV, con la talentosa guitarrista francesa Florent Charles, con quien tocan en el Festival Guitarra del Mundo, el Quinteto 42 de guitarra de tango, y el Ecléptico Prisma, dúo con la saxofonista Luciana Peisseré. Ahora, con ustedes, Beatriz y Luz. ¡Y Luz! ¡Un aplauso para ellos! Desinteresadamente, vive en San Telmo, yo me mudé para Temperley Este y se ha ido dos meses para este evento, porque para otro ya ha estado en casa, se va hasta mi casa a ensayar, y hoy está aquí, rindiendo tributos y ofreciendo su arte, y yo puedo cantar gracias a que ella dijo que sí, y a que ella está aquí. Así que, un millón de gracias, Lucie, de todo corazón, se ha venido desde Francia para aprender a tocar tango de folclore. ¡Qué maravilla! Y es una maravillosa joven. Ahora la vamos a escuchar tocar y vamos juntas a hacer nuestra versión de honrar la vida de la diablaje. ¿Quieres decir algo? ¿Qué quiero tocar? ¡Gracias! No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Ah, tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida, no es callar, ni consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud de dignidad, es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir, no siempre quieres sufrir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir, no siempre quieres sufrir, no siempre quieres sufrir, no siempre quieres sufrir. Es igual que darle a la verdad, a nuestra propia libertad, la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo de vivir. Honrar la vida. ¡Bravo! 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 Esta compañera que también nos va a leer un poema. Su nombre es Vanina Montes, nacida en la ciudad de Piñeiro, Avellaneda, estudiante de periodismo en la Universidad Nacional de Avellaneda, productora y conductora del programa Radial Sin Careta de FM La Mosca 93.5 y conductora de Kiñequetu de Radio Universidad de Avellaneda, FM 90.3, defensora de los derechos de la mujer, convencida de que el periodismo tiene un rol social fundamental para prevenir y denunciar esta y otras violaciones a los derechos humanos, como el acceso a la vivienda, el trabajo, la salud y un medio ambiente sano. Ha realizado el marco histórico del poema Millones de Mariposas, para el tercer libro de Beatriz, que se va a llamar Soy. Ya está terminado. Así que la invitamos a Vanina a acercarse y a la... Bienvenida. Antes que artista, persona. Antes que artista, persona comprometida. Vos humanista que entonas su propia vida. Llevo invisible corona en mi cabeza. Cetro que empuño, leona, real alteza. Atributo que la gente me ha ofrecido para que en su nombre cuente lo sucedido. Yo levanto sus banderas, no las olvido. Marcho a su lado, sincera. Cálido nido el de mi pueblo valiente, sólida cuna donde sus hijos se mecen. Yo los arrullo mientras sus sueños florecen. Ese es mi orgullo. Mujer que viene de abajo y abajo vive. Que no consigue trabajo. Ríe y escribe la gesta del compañero. La compañera. Les entrego, porque quiero, mi vida entera. La historia jamás contada. Pasaron 38 años. Más de 3 décadas. Y hasta cambiamos de siglo. Pero los recuerdos quedan como si hoy mismo fuera ayer. Aquel 16 de mayo de 1976, donde todo comenzó. El silencio del barrio a medida que desaparecían uno a uno los muchachos del lugar. Los viejos ya se fueron sin saber que fue de ellos. Sin saber dónde llevarles una flor. Solo el recuerdo de un chao. Hasta luego desde el balcón. Sin saber que sería la última vez que los volverían a ver. Luego, la esperanza de que volvieran cada día. Cada Navidad nacía una nueva esperanza. Y nada. Llegó el Mundial 78 con sus goles. Mientras tanto, secuestraban, mataban y arrojaban a los nuestros desde un avión. El horror, escondido tras una pelota. Y así, llegamos otra vez a la democracia. Con el dolor de que nunca volverán. Pero, aunque nos mataron, nos masacraron. No pudieron matar la esencia. El espíritu de aquellos muchachos vive entre nosotros, entre nosotras. Y nos da la fuerza para contar la historia. La más terrible de las historias que haya vivido el barrio de Doxur. Rindo hoy mi homenaje a todos ellos, a los que lucharon y dieron su vida para cambiar la historia con su fuego eterno. Escrito por Daniel Amarilla, miembro de la Comisión Memoria de Doxur, hermano de Fernando Amarilla, desaparecido. Son el fuego de la historia. Es el poema que da nombre al libro. Bueno, el nombre lo chorreábamos, tal vez. Son el fuego de la historia. Recordar con alegría, reconstruir entre todos. En la lucha, codo a codo. La memoria, día a día. En las calles se reunían mientras iban caminando, por convicción arriesgando el tesoro que tenían. Esas almas de diamante que en Doxur siguen presente, iluminando a la gente para seguir adelante. Fernando Adolfo Amarilla, José Alberto y tantos más, vivos en nuestro compás de recoger su semilla. Rudy Lizondo, Miguel, también Alberto Vismara, revolución que dispara valores del tiempo aquel. Mónica Gladys del Río y el entrañable polaco, pasión por su club de estaco. Sus sueños eran los míos. Y Francisco y Rafael, de una lista que incompleta, nos compromete a la meta de a esos cumpas serles fiel. Soñaban revolución. Hoy son luces de victoria. Son el fuego de la historia que late en mi corazón. y Abraham. Seguir. Salud. Solo la palabra a ti. Más putera祖. No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Bien Antes de que continúe Vanina Yo quiero decir que Brevísima anécdota Es decir Les conté que nos mudamos en enero Creo que fue en enero Y bueno, hay una parrillita, tenemos parrillita Y durante dos, tres meses, bueno, se nos perdió un perrito en medio de la tormenta, no teníamos ganas de inaugurar la parrilla porque estábamos muy tristes, todavía no volvió el perrito Y hasta que llegó el momento que dijimos, bueno, lo vamos a seguir buscando el perrito, pero vamos a festejar que hemos podido mudarnos a esta casa en armonía, mis dos hijos menores con quienes vivo están presentes y me han ayudado con todo lo que requiere una mini mudanza de libros, de sonido, de cassette, de un montón de cosas, de micrófonos, en fin Y entonces se inauguró la parrillita con unos diez compañeros de ajedrez porque los dos son ajedrecistas, mis dos hijos menores Y bueno, Lucas, que está presente, que es el responsable del sonido, pido un fuerte aplauso para la juventud Él dice que ya me lo había mencionado al amigo, al compañero, bueno, como decíamos hoy, compañera, en el momento que me lo mencionó, yo no registré de esas cosas que por ahí te las dijeron No, no quedó, no me lo acordé Entonces ese día, no sé cómo surge el tema Surge el tema del nombre de uno de los diez que están presentes, de los chicos Y me dice, yo me llamo Juan Pablo Nesich Digo, vos sos algo de Irma Nesich Y soy el sobrino, me dice Irma Nesich es una de las desaparecidas del Dock Sur Para quien escribo en el libro De modo que para mí era como una primera vez y fue fuerte y para él también Porque nos sentamos en el borde de mi cama a ver la computadora y le mostré el poder A Juan Pablo Nesich Y me dice, hubo y la casa de mis abuelos ¿No? Todo muy fuerte, todo muy emocionante Y él me vincula con una prima hermana de Irma Es decir, porque Juan Pablo es más jovencito Su papá, Ricardo, era hermano de Irma, pero ya ha fallecido su padre Y entonces me decía, podés hablar con mi prima, con la prima de Irma Que te puede contar cosas Y a veces, bueno, por X motivos que son todos respetables A veces no, 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 no No existe ese contar cosas, ¿no? Por muchos motivos Y acá realmente Nelida tuvo una generosidad enorme En compartir anécdotas, recuerdos Que están en el libro, que ahora van a ser laídos Y tanto Juan Pablo Nesich Como Nelida Y hay otra pariente ¿Hay otra pariente directa de Irma? ¿Presente, Juan Pablo? Aldo, la hermana de Nelida Es decir, también primo de Irma Entonces, bueno, yo les quiero agradecer infinitamente los aportes La foto que está en el libro es del cumpleaños de 15 De Irma Nesich Donde está el papá Está con su hermano, digamos Con el papá de Juan Pablo Y con los padres de Irma Es decir, con los abuelos de Juan Pablo Y hoy está Juan Pablo Tan Elida Y Aldo, me dijiste Infinitas gracias por esta presencia Que nos honra, que nos emociona Que engalana la presentación de este libro Y el fuerte aplauso de todos para ustedes Ay, Irma, nuestra vecina Irma Nesich Compañera Tan dulce, tan especial Solidaria sin igual Educadora pionera Las calles Suárez Vivía En el Dock Sur Barrio Obrero Corazón puro y sincero Que sus calles recorrían Fue a la escuela 33 Joven Tan bella e inquieta La igualdad Su noble meta En este mundo al revés Ella buscaba a los pibes Con el primario incompleto Apoyarlos era el reto Su lucha en Dock Sur revive Se casó con el gallego Le regalaron la casa Cuanto más el tiempo pasa Más arde sus eternos fuegos Luego Tito Montonero Saldarriaga su apellido Hasta el final A Irma unido por compromiso sincero A Irma nuestra vecina Te agradecemos tu lucha En el Dock tu voz se escucha Transparente y cristalina Cumpa Irma Nesich Presente Nuestro Dock Sur no te olvida Militante de la vida Caminás entre su gente Aplausos Irma Ana Nesich Nació el 24 de enero De 1947 En Dock Sur Partido de Avellaneda Provincia de Buenos Aires Vivía en la calle Suárez 952-954 En frente de la plaza Suárez Ubicada entre Núñez Y Leandro N. Allen Cursó sus estudios primarios En la escuela número 33 Jorge Newbery Siendo todos los años abanderada El secundario En la escuela normal de Avellaneda En la que se recibió De maestra normal nacional Y estudió un año En la facultad de filosofía Y letras de la UBA Irma buscaba a los jóvenes Y en especial A los adultos del barrio Que no habían terminado la primaria Y les daba clases En la sociedad de fomento Ubicada en la avenida De Benedetti A pasos de la calle Suárez Era maestra Para adultos En Villa Tranquila Se casó con Víctor Fernández Palmeiro El gallego Militante del ejército Revolucionario del pueblo Que apoyó desde afuera La fuga de los presos Políticos de Treleu Si bien Irma y Víctor Estuvieron en el ejército Revolucionario del pueblo Cuando Víctor Estaba en Cuba Irma junto al sociólogo Daniel Kohn Crearon el ERP 22 de agosto Que era una escisión Del ERP De Santucho Cuando Víctor Vuelve Ya estaba la escisión Y siguió con Irma En el ejército Revolucionario del pueblo 22 de agosto Víctor Murió asesinado De un tiro en la espalda Que le disparó El chofer del militar Hermes Tijano Uno de los responsables Que dio la orden De fusilar A los presos políticos De Treleu Contra quien Víctor Atentó Sus últimas palabras Fueron Los vengué Cuando Irma Se casó con Víctor Su padre le regaló Una casa Ubicada casi en diagonal A la iglesia Santa Catalina Fue secuestrada En la noche del 15 de junio De 1978 En su domicilio De la calle Ibarrola 5471 En Isidro Casanova Donde los secuestradores Que buscaban a su pareja Roberto Saldarriaga Permanecieron 5 días Roberto Fue secuestrado El 20 de junio En la casa de su madre Cuando fueron a secuestrar Irma vivía con Roberto Y con los hijos de este Claudio y Verónica Quienes ya habían padecido El secuestro Y la desaparición De su madre Olga Beatriz Ventorino También fueron testigos Del secuestro de Irma En esa ocasión Fueron llevados A la casa de su abuela Irma y Roberto Fueron vistos En el ex centro Clandestino de detención El Banco Donde ella fue Violentamente torturada Y en el Olimpo Donde lo trasladaron En agosto de 1978 María Finderle de Nessich Pudo ver a su hija Irma Y a su compañero Roberto En la casa de sus suegros Donde fueron llevados Por hombres vestidos de civil Su padre José Nessich Agrega que Uno de los policías Que lo había llevado Le dijo que iban a liberar A su hija En uno o dos años Irma Nessich Permanece desaparecida Fue vista con vida Desde junio de 1978 Hasta enero de 1979 Una prima hermana Materna Recuerda Que a Irma La llevaban encapuchada A casa de mis tíos Y también lo llevaban A mis tíos encapuchados A verla Años después Me enteré por mi tía Que Irma Le decía que contara Lo que estaba pasando Pero como a mis tíos Les habían dicho Que si contaban algo La mataban Lo ocultaron A su entorno familiar Y de amistades Esto fue ocultado Hasta más o menos El año 83 Es más A mi tía La llamaron por teléfono En el 84 Para decirle Que Irma Estaba viva Nos considerábamos Hermanas Y de chicas Jugábamos A que éramos gemelas Una vez Fuimos al cine Y nos vestimos iguales Andábamos juntas En bicicleta Con un tío Que nos llevaba Hasta Bernal A la casa De otra tía mía Cuando ella Se recibió De maestra Decidieron con Víctor Que iban a ir A enseñar A una escuela rural Como a mí Me faltaba Un año más Aparte Del que estaba Cruzando Decidimos Que cuando De común acuerdo Que me esperaría Para ir Todos juntos A enseñar A una escuela rural Solo que Al recibirnos Ya ellos Estaban Con otros objetivos Y yo también Trabajábamos En encuestas En las zonas Las hacíamos juntas Total Si el supervisor Iba Le iban a decir Que fue una chica Jovencita Rudia y delgada O sea La descripción Era para las dos igual Así que En el trayecto Del colectivo Que duraba Más de una hora Íbamos A zonas De barrio obreros Porque siempre Abrían la puerta Y prácticamente No habría rechazos En esos viajes Irma Que era Un excelente Cuentacuentos Me relataba Algún mito griego Ambas nos encantaban Y también Algún cuento Nunca me voy a olvidar Dos cuentos De Cortázar Que me gustaron más Cuando ella me los contó Que cuando los leí El de la autopista Y el relato Del que Se quiere sacar El pulóver Y la sensación De claustrofobia Que siente al hacerlo Ni hablar De nuestros intercambios Sobre Sartre Y Simón Bouguá Un par de veces Fuimos convictos De hacer encuestas Pero él se ponía A hablar de la vida Con el encuestado Y mientras él Hacía una encuesta Nosotras terminábamos Las horas El colmo fue Cuando se encontró Con una española Del mismo pago En el que él había nacido Y estuvo Dos horas Con la encuesta Con lo cual No lo quisimos más Ya que la dupla Que habíamos armado Encuestando Era muy eficiente El tiempo Nos distanció Políticamente Pero siempre Nos veíamos Y hablábamos De nuestras vidas La última vez Que la vi Fue en el 78 Con su nueva pareja Tuvimos un cambio De opiniones Respecto de su vuelta Al país Y después No la volví a ver más Mi tía Me decía Que estaba bien Y que había Resuelto No llamarme Para no exponerme Después Me enteré De lo que había pasado Si en este momento Mi prima hermana Estuviera viva Seguramente Sería directora De enseñanza De adultos O de alfabetización Para adultos Que era su especialidad Nunca me voy a olvidar El 25 de mayo De la asunción De Cámpora Irma estaba En la clandestinidad Llegaba Con una columna Con una boina negra Y atrás Varios Con barcatas De Víctor Yo venía En otra columna Nos vimos Y corrimos A abrazarnos Llantos Risas De repente Nos desabrazamos Y vimos que teníamos Un montón de gente Alrededor nuestro Haciendo como una ronda De protección Así De gran anécdota Con amor Esa prima Con la que Irma Compartió su vida Desde niña El 21 de diciembre Del año 2010 El Tribunal Real Federal Número 2 De Capital Federal Condenó A 16 Acusados En el juicio Por delitos De brisa humanidad Cometidos en los centros Clandestinos De detención Atlético Banco Y Olimpo De los 16 Acusados 14 fueron Condenados Por el caso De Irma Nessi Entre otros 12 A prisión Perpetua E inhabilitación Absoluta y Perpetua Y 2 A 25 años De prisión E inhabilitación Absoluta y Perpetua Gracias Aplausos No me quiero caer Ni arreglar nada Pero Nelly da cuáles necesito un abrazo gracias muchísimas gracias muchísimas gracias y le debo el abrazo a Hugo de Ciorito antes de seguir voy a leer algunas adiciones porque si no nos vamos a pegar sin leerlas lamentando no poder estar presente en esta tan importante ocasión quiero a la distancia acompañar a la autora y sumarme a todos los que festejan hoy esta presentación comprobar que después de 38 años aún siguen presentes los seres queridos que fueron arrebatados injustamente de nuestro lado mantiene validez la frase que dice podrán cortar todas las flores pero no podrán detener la primavera gracias Beatriz Villar por este son el fuego de la historia por recordar en el mismo a José y a Eli y a otros tantos jóvenes que crearon su vida por esta democracia que hoy se respira en nuestro país gracias por mantener encendido el fuego de la memoria Graciela Frers desde Bahía Blanca que es la hermana de Eli una de las de las compañeras homenajeadas con los poemas de este libro el gran objetivo de Beatriz Villar fue y es el de escribir historias que merezcan la pena que emocionen a mucha gente y que cuenten las alegrías y desventuras de los seres humanos en este su segundo libro muestra su talento para desnudar la truda realidad Delia Giovanola una de las doce fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo mi agradecimiento a la señora Beatriz Villar como familiar de Desaparecido Oscar Medina y a que ella aporta con mucho cariño en su pecho le deseo el mayor de los éxitos en la presentación de su nuevo libro y que continúe con su voz y sus versos haciendo conocer las historias de las familias humildes como la nuestra que solo contamos con la solidaridad de las personas para que se conozca el calvario que nos hizo vivir injustamente la dictadura por el solo hecho de no callar nuestras voces ante la injusticia Lea Medina Rosario Desde Salta envío mi adhesión a la presentación del libro de Beatriz Villar son el fuego de la historia que el fuego siga cundiendo y nos toque a todos y a cada uno con la chispa de la historia los 30.001 expandirán así el amor que nos llevó a fundirse con el pueblo a dar la vida y a la muerte gracias a Betty Villar por volver poesía el dolor y la ausencia a los compañeros de su fuente hasta la victoria siempre Mabel Franzone bueno después seguimos con las adhesiones quiero mostrar porque mencionaste a Lea Medina que son entrerrianos criados en Villa Gobernador Galvez cerca de cerca de Rosario bueno en el primer libro mío en la misma vereda que traje algunos ejemplares hay poemas para Oscar Medina desaparecido de Villa Gobernador Galvez y si me abrís el CD porque yo ella dice yo lo porto en mi pecho porque yo me saco y participo ahí se ve como la la parte superior de la cara de Oscar Medina y suelo ir a muchos actos a muchos eventos por la memoria con la remera que traje de allá con la figura de Oscar Medina por eso ella dice que lo porto en el pecho escribí también para la madre de ellos una familia totalmente castigada con la que se ensañó la dictadura de una manera impresionante uno de los hermanos de Oscar estuvo preso de los 15 a los 20 años en distintas cárceles del país y está de pie luchando y Yolanda Medina que es una de las hermanos mayores acaba de recibir un reconocimiento en un no hay lugar fácil pero Galvez es un lugar jodido y le reconocieron a Yolanda Medina sus 40 años de lucha por los derechos humanos porque a Oscar Medina lo desaparece la dictadura pero ya en el 74 lo meten preso lo torturan y la persecución empezó en el 74 para la familia Medina que militaban la juventud católica y hacían como tantos compañeros desaparecidos techaban los ranchos de los vecinos y hacían zanja y limpiaban en fin en los lugares más humildes tan humildes como lo eran ellos el doctor Medina ha llegado a decir yo conocí la luz eléctrica en la cárcel y conocí el piso que no fuera de tierra en la cárcel hablando de las paradojas de su vida es para escribir tantos libros ¿no es cierto? la historia de los compañeros ¿pasas? se nosició la luz de la liba la luz de la cárcel de la cárcel entre las paradojas ¿sabes? ¿sabes pero de la cárcel de la cárcel Gracias.